y si, 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 tu, 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 estas cansado que en ningún canal y en ningún grupo de Facebook te dan alguna solución para tu PC o tu smartphone pues has llegado al lugar indicado, Paco Plus, donde la tecnología esta al alcance de tus manos aquí encontrarás, unboxings, reviews, instalando, diagnosticando, tutoriales para cualquier sistema operativo o programa tips y curiosidades para PC y smartphones y muchas, muchas, pero muchas cosas más si quieres formar parte de esta gran comunidad solo da click en suscribirte y con eso me motivas para hacer videos cada día cada sección y traer material nuevo en cada video sea mi amigo siguiéndome en mis redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram ok, muchas gracias por ver esta introducción y nos vemos, espero que te suscribas, bye